un robo millonario en una joyería de Radatiri. Esto ocurrió en la madrugada del viernes cuando un delincuente ingresó por el baño de esta joyería Flor de Nácar y ustedes observarán en imágenes cómo el delincuente comienza a arrastrarse por el suelo para de alguna manera no ser, no activar el alarma, el sistema de alarmas. Este delincuente que tenía prácticamente todo preparado para finalmente llevarse un millón de pesos en joyas de oro y plata, te lo cuenta la damnificada que habló con Facundo frente a este robo. Lo que pasó es que el día viernes a la noche, en la madrugada del sábado, entró un delincuente en el local de Radatiri, que tenemos en Fragatas Armiento, en 900. Bueno, esto quedó todo documentado en cámaras de seguridad. Sí, mirá, el día domingo yo hice un comunicado que puse en las redes porque había estado leyendo que los diferentes medios ponían que no había cámaras de seguridad, que no había alarmas y la realidad es que sí hubo alarmas, este delincuente sabía cómo burlar los sensores y sí hay cámaras de seguridad y quedó todo registrado el hecho. ¿Cómo pudo ser para burlarlos justamente? Para burlar los sensores, como hoy les contaba en otros lados, que los AS de los sensores de las alarmas tienen un espacio del piso a una cierta altura donde no toman por una cuestión de que no se activen si pasa una laucha o si entra un gato o algo así que no es necesariamente un robo. Entonces, por lo general, siempre tienen una altura donde camina un ser humano normal. Y, bueno, se ve que este personaje sabía cómo evitar que el sensor se active. ¿Cuáles fueron las pérdidas? Las pérdidas fueron muchas porque nos llevaron mucha mercadería. Llevaron mercadería que estaba exhibida, llevaron mercadería de oro que está toda documentada, con fotos, con peso, con todo. Llevaron bandejas enteras de anillos, completas, con todo lo que había. Llevaron pulseras de plata. Todo eso lo ve la brigada en el mismo video que ve que están sacando. Bueno, se está trabajando en la investigación, ¿no? Sí, se está trabajando en la investigación. Sé que la brigada de Comodoro está trabajando en eso. Nos pidieron que no difundamos el video por una cuestión de investigación de ellos, pero creo que ya están avanzando en el caso. ¿Puedes cuantificar, digamos, qué monto es el que se robaron en total en cuanto a mercadería? Sí, el monto es alto, pero como explicábamos hoy, no es un valor que ellos puedan recuperar. O sea, no es algo que ellos puedan vender internamente y hacerse de ese valor. ¿Estamos hablando del monto de cerca de un millón de pesos? Exactamente, estamos hablando de un monto que supera el millón de pesos. Pero es mercadería que si ellos la quieren vender individualmente, no van a tener ese valor. Porque primero que nadie le va a comprar si no es un proveedor oficial, nadie le va a comprar si no es una persona derecha. O sea, ahí hay cosas que ellos no van a poder recuperar ese valor. Incluso si lo quieren recuperar, toda la mercadería tiene los precios puestos. Pero si lo quisieran recuperar, tendrían que venderlo individualmente, con lo cual tardaría muchísimo tiempo. O sea, nos da bronca porque es un robo que solo nos dañó a nosotros, pero económicamente no creo que haya sido productivo para el delincuente. Gracias.